hola hola bienvenidos a un vídeo de las cosillas de almohadena donde vamos a mostrar el peso de esta semana y bueno estoy nerviosa, no estoy nerviosa, la verdad es que creo que cada vez me voy nerviando más, soy más consciente de lo que estoy haciendo de a donde quiero llegar, pero las semanas cuestan no hacer, depende de qué sacrificios cuestan más o menos y hay que hacer siempre unas concesiones, porque bueno si es verdad que no podemos vivir a base de pizzas ni de dulces ni cosas, pero alguno de la semana apetece y eso es lo que me ha pasado a mí esta semana, donde el viernes merendeo una parmera de chocolate y el sábado cenó unos bocadillos un tanto no sanos, pero bueno, hace que no comía un bocadillo de cubanito que de dónde lo compré, pues hace 10 meses y van a pasar meses hasta que lo vuelva a hacer supongo, bueno, de cualquier forma, pase lo que pase, pese lo que pese, creo que estoy haciendo el camino correcto, estoy aprendiendo a comer, estoy aprendiendo a alimentarme y buscarle un hueco en mi vida en deporte, que creo que eso es bastante importante, de hecho como habéis dicho yo iba al cine el miércoles y llegaba de clases bastante tarde con el tiempo muy justo, pero hice deporte, poco porque además cuadro que sería era un poco, era corto, pero lo hice, porque tengo que sacrificarme, tengo, no es sacrificio, tengo que organizarme de manera que llegue a mi peso y llegue a que el deporte tenga ese hueco tan importante en mi vida y y bueno, pase lo que pase, no me riñáis, si pasa algo malo, voy a la báscula venga, vamos allá, a la vez guay, guay, guay 500 gramos menos que se van, Dios a Dios, no volváis muy feliz, la verdad es que muy feliz, fíjate, ya casi estoy a punto de llegar a los 10 kilos menos guau guau jajaja solo se me ocurre guau jajaja pues bueno, pues eso es este es el vídeo, deciros que de verdad que va a costar, va a ser duro pero se nota y es una gran recompensa, de verdad no dejad de intentarlo luchar por ser quien queréis ser, como yo digo en mi instagram, que estoy luchando por ser quien quiero ser y como quiero ser no dejen nunca de lucharlo que de verdad es que se puede bueno, pues este es el vídeo de hoy, que seáis muy felices, que tengáis un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo muy fuerte, hasta luego adiós 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 ¡Gracias!